muy buenas a todos bienvenidos a este segundo episodio del gameplay de pokemon link battle y vamos a dar comienzo a él vamos a hablar antes y vamos a seguir donde nos dijimos ayer aquí en el cual si nos creen no venció burlap vamos a ver si queremos vamos y piti no 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 tú tú tranquilo eh tú tranquilo vale espérate que este no se va a salir con la suya bien si estás acabado no páncer estás acabado si ahora cuando no te necesito ¡vamos! ¡venga! ¡una fuera! ¡vamos! ¡vamos! Ahora que el combate Importante No sabía esto de la barra Vamos a hacer columnas de drafini Vamos Venga Venga, ruíname Tu todas fuerzas Ahí, ahí, ahí Dratini, aquí que hidratini Dratini Vamos Superpoder Como lo vayas a llevar yo Toma Ahí Ahí lo veis bien, ¿no? Vamos a Son a dos Zenda tirosa Vamos a ver Venga, vamos a ver Que no los Uh, no te mata Que es tanto, eh Coffee, coffee, coffee Vamos Difficilillo, eh Wither, bueno Wither A ver Vale, a ver A ver, a ver Lopo, que lopo Eh, tú, tú, tú Tú, tú Tranquilo, eh A ver, el lopo Tú, tranquilo, eh Eh, no te cabrees mucho Que Bien, bien Charmander, vale A ver Bueno, empezamos de nuevo A ver Vamos Venga, venga, venga Venga, venga Slopo Que necesitamos Slopo Slopo Venga, vamos Por poco, eh, vamos Jue, por un punto, eh Siguiente No, 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 no No, 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 no No, 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 no Jue con el Panzer, eh Madre mía A la fiesta Jue, macho 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 a ver, madre mía, madre mía, madre mía esta ha sido, vamos, concentración, eh a ver, en la zona 1, cuántos había, 4, este debe ser, no sé si habrá más, si no, este el último y lo dejamos no, los monkey, no, los, no, los, 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 los afecta los monkey vamos, monkeys vamos, vamos con el game, a ver, qué hago es te vas a escapar de mí vamos, te vas a escapar de, de, de otra persona vamos, vamos pa' allá, vamos pa' allá vamos pa' allá vamos pa' allá, vamos pa' allá pues mucho que te haya bajado abajo ala, 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 ala bueno, pero tenemos a monkey a ver cómo lo solucionamos no, honeydick no, este honeydick no, vamos a salir de aquí gracias con la ¡Joder, macho! Pues aquí los dejamos, siempre nos vencen, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Aquí os lo dejo, si os ha gustado, dadle un like al vídeo y suscribiros a mi canal. Y si queréis hacer un comentario, podéis usaros comentarios debajo para compartir vuestras dudas. Sin más dilación, me despido, un saludo y hasta luego.